Tras las fuertes explosiones que causaron emergencia en el corregimiento del centro, la estatal petrolera rechazó y confirmó actos violentos de terceros contra instalaciones petroleras. El gerente de operaciones de la Sirinfantas, Julio César Varela, aseguró que en dos sitios se registraron las detonaciones. El primer evento fue perpetrado en la línea de transferencia de 12 pulgadas que transporta crudo desde la estación de la Sirinfantas 1 a la estación de la Sirinfantas 3 a en Campo 45. El segundo evento ocurrió en el educto de 12 pulgadas que transporta crudo desde la planta deshidratadora El Centro a la refinería de Barranca Bermeja, a la altura del sector La Planta Nueva. Estas líneas de producción tras los hechos presentaron roturas de gran tamaño en los sitios hubo derramamiento de hidrocarburos, afectando considerablemente suelos y vegetación. La estatal afirmó que no hubo personas lesionadas y se controló el derrame de crudo en el sector. Ecopetrol hizo el llamado a la comunidad para que no se acerque a los sitios de la emergencia por temas de seguridad. La empresa solicita a la comunidad del corregimiento del centro que se abstenga de acercarse a los lugares de los incidentes. Hasta tanto culminen las labores de atención, reparación y mitigación. Por último, se hizo el llamado para que cesen este tipo de delitos que ponen en riesgo la integridad de las personas, generan grandes consecuencias al medio ambiente y afectan las actividades de la comunidad y la producción del campo petrolero.